La Mierda de Coche ¿Tenéis algún problema? La gasolinera más cercana está a unas 20 millas de aquí Si queréis tengo un viejo rancho tras esas colinas, ¿qué me decís, chicos? Os va a gustar, tengo muchos caballos Mi mujer os puede preparar un caldo ¿Qué me decís, chicos? Mi mujer os puede preparar un pastel de caldo ¡Está limpiada! ¡Maldito sea, chicos! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Malditos cabrones! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Eso! Si queréis tengo un viejo rancho detrás de aquellas colinas ¿Qué me decís, chicos? ¿Os interesa? Aquí veo que tiene... Este lo borramos Mi mujer os puede preparar un caldo ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! ¡Arraga, arraga! Y ahora cogeis y marcháis ¡Uuuh! ¡ wow! ¡Ese... ...seoriza a esa cortada! ¡Se acabó! ¡Démas!